Bueno, buenos días a todos y a todas y bienvenidos a este acto de presentación de la Ruta Botánica de UAM50, coincidiendo con nuestro 50 aniversario. Tendré la palabra para que comente un poco lo que va a ser el acto y lo que significa el rector Santiago Atria. Pues muchas gracias, rector. Muchas gracias. Tengo que dar a mucha gente y en estos actos es preceptivo hacerlo. En primer lugar, cómo no podía ser de otro modo al equipo de gobierno de esta facultad o de esta universidad, perdón, y a su rector a la cabeza que ha animado tanto este proyecto. Y en segundo lugar, a mi compañera Margarita Alfaro y a Pedro, responsable Margarita Alfaro de otra área, de otro vicerrectorado importante de esta universidad y a Pedro como director de la oficina UAM50, porque dentro de este acto de conmemoración de los 50 años de la autónoma, pues se ha integrado este proyecto que espero que resulte atractivo. En tercer lugar, pues agradecerles a todos ustedes, a todos los que han participado de la elaboración de esta guía, de estas rutas UAM, del comienzo de estas rutas UAM, que ahora hablaré sobre ellas un poquito, y de los que están hoy presentes aquí en este acto de inauguración, que las rutas han estado con nosotros desde hace mucho tiempo. Solemos decir y nos gusta decir que la autónoma es un ecosistema. Cuando hablo de esto, los biólogos me miran mal y me dicen que nosotros los de educación no deberíamos de hablar de términos tan importantes. Entonces me disculpan si a lo mejor la apropiación del término no es la correcta. Yo considero que la UAM está poblada por muchos seres, seres vivos que la han poblado y que se han recorrido, la han recorrido de diferentes formas. Hemos empezado estas rutas UAM con unos seres que se mueven poco, pero que están entre nosotros hace bastantes años, que nos acompañan algunos de ellos desde que se inauguró esta universidad autónoma hace 50 años y que son parte de nuestra cotidianeidad. Esos seres, en este caso, son botánicos, son los árboles y a ellos les hemos dedicado estas primeras rutas, que no van a ser las únicas. ¿Por qué hay más seres? Hay seres, lógicamente, personas que llevan aquí, que han convivido con nosotros, que están conviviendo con nosotros y que han caminado el campus desde diferentes puntos de vista, desde diferentes recorridos, por diferentes necesidades, con diferentes cotidianidades, utilizando el campus para trabajar y también para descansar y relajarse. Y en ese sentido, estas rutas UAM queríamos que también hacer partícipes de esa historia de los 50 años a esas personas que han vivido y disfrutado de este entorno. No como memoria de nadie, sino como reconocimiento de que este ecosistema ha estado poblado por muchos seres, algunos de ellos que ahora mismo no nos acompañan, de botánicos y también humanos. Y de cara al futuro, pues, buscar nuevas rutas, rutas UAM. Debemos de conocer el entorno que disfrutamos para poder cada uno valorarlo en función de su criterio y desde ese conocimiento y esa valoración poder llegar a convivir con él. Estamos soñando ya con unas nuevas rutas UAM que nos presenten a las aves que nos visitan en las diferentes épocas del año. Lógicamente no como en el tema de los árboles, indicando exactamente dónde está cada una de ellas porque tienen más movilidad, como bien sabemos todos. Pero sí cuáles nos visitan y cuáles podemos contemplar y disfrutar. Están en nuestras guías, nuestras guías de catálogo de aves de Madrid, que la SEO Montícola ha venido editando en los pasados años y las queríamos hacer también presentes dentro de este proyecto One 50. Y por qué no soñar con más, con mariposas, con otros seres que pueblan nuestro entorno y que debemos de aprender a convivir con ellos desde ese conocimiento y desde ese respeto a todas esas formas de vida. Además en un entorno tan significativo y tan singular como este. Entonces en ese sentido surge este proyecto, proyecto que tiene una visibilidad en la página web que tenemos aquí, de las rutas One 50, en donde nosotros, en donde se pueden ver, se pueden observar pues esta descripción un poco más breve de la que acabo de hacer y donde se puede acudir a la descarga de esa aplicación para móvil, tanto en dispositivos Android como en dispositivos de Apple, iOS, el sistema iOS. Y luego pues todas las áreas de descarga con todo el trabajo que han hecho los compañeros, ahora presentaré, de la Facultad de Ciencias, de Biología y los compañeros de One 50 con todo el gabinete de comunicación y con todas las familias que han colaborado, han contribuido a poder hacer ese homenaje también o ese reconocimiento a esas personas que han estado entre nosotros. Un poco por ver alguna de esas fichas a modo de ejemplo, pues he sacado una ficha botánica, en estas rutas etnobotánicas, por ejemplo, la ruta entera, pues nos va marcando el nombre científico y el nombre común de cada una de las especies que están identificadas. Luego las veremos, algunas de ellas, si tenemos ocasión aquí brevemente, dado por la meteorología, de ver alguno de los postes para que veamos esta señalética, cómo está ese poste así colocado con ese color distintivo de la ruta que le da, que la identifica, el número que nosotros hemos señalado para poder orientar un poco en ese reconocimiento, su nombre científico y su ilustración primero, el nombre científico y el nombre común, su familia, su origen y luego una descripción somera que los compañeros luego hablarán de ella, se han trabajado muy arduamente para ver que sea lo más precisa posible. Y junto con estas fichas, en la misma herramienta informática, tenemos las fichas de las personalidades, tanto del campus de Canto Blanco, que ahora me voy a referir ahí, es como del campus de Medicina, porque esta es otra pregunta que el rector me hizo cuando me honró con la suerte de ocupar este cargo y es una que formulo muchas veces, pero dicen que algo de humor a lo mejor en estas sesiones tan serias, que es que ¿qué es el campus? Fue una pregunta que me hizo él y yo se lo devolví a él, ¿y qué es el campus? Porque vicerector de campus y sostenibilidad, ¿qué es el campus? Y hemos, o estoy llegando a la conclusión que el campus es todo el territorio sobre el cual nuestro interés social tiene cabida, entonces todo el territorio de nuestro entorno próximo o lejano sobre el cual nosotros estamos actuando, sobre el cual la autónoma se está proyectando, es parte de nuestro territorio, no solamente las delimitaciones territoriales, esas dos que solemos llamar campus de Medicina o campus de Canto Blanco, con lo cual tenemos una maravillosa sierra, una serie de proyectos que creo que son muy adecuados para nuestra potencia como universidad y nuestro compromiso social sobre ellos, para ver si en un futuro no muy lejano los podemos ver florecer. En ese sentido, pues están tanto las rutas, algunas proyectadas sobre este campus de Canto Blanco, como otra ruta proyectada sobre ese denominado, y me gusta decir, sede de Medicina o campus de Medicina. En el caso que estaba determinando de las personas, de las fichas, de las personalidades que hemos reconocido dentro de este campus de Canto Blanco, pues están personas como Isabel, como muchos otros, como muchas otras personalidades, que no tienen asignadas un árbol concreto, no tienen asignadas una posición determinada, porque son personas como el resto de nuestros árboles. Hay muchos, Robles, no solamente el que hemos identificado nosotros como dentro de nuestras rutas. Han estado presentes en muchos recorridos de este campus y del otro, y no queríamos simplemente ceñirlas a un espacio concreto o a una especie, a un ejemplar determinado. Por lo tanto, el homenaje, si es que sirve de homenaje, de todas estas rutas, de todos estos campus, de todo este territorio, de todas estas personas que han contribuido con su selección a identificar a estas personalidades, pues válgales el reconocimiento de todo este entorno y de todo este campus. Y pedir perdón también, pues ya que damos gracias, pedimos perdón por todos aquellos que no están, tanto las especies, porque a lo mejor en la selección, pues luego nos hablarán los botánicos y habrá argumentaciones por qué no están estando estos, no están los otros, como también las personas, que lógicamente no todos cabían. Intentábamos jugar con el número 50 en este bonito aniversario de los 50 años y trabajar con ese número 50 reconociendo 50 personas, 50 personalidades de las infinitas personalidades que han poblado este campus y que son merecedoras de este reconocimiento, como de 50 especies que también están entre nosotros y que han poblado este entorno privilegiado. Y el día de mañana podrán crecer, con lo cual tampoco es que estemos delimitando este que estemos cerrando exclusivamente a ese número de personas o de seres que pueblan este campus. Ojalá nuevas especies pueblen nuestro campus y ojalá dentro de poco, pues tengamos que hacer reconocimiento a nuevos individuos que compartan con nosotros este entorno privilegiado. Y esta es un poco la presentación de lo que es estas rutas. ¿Cómo se puede acudir a ellas? Pues podemos descargarnos la aplicación, que entiendo que el interés de muchos ya les habrá llevado, si se meten en la aplicación informática y acuden al teléfono móvil y buscan en la Apple Store rutas One, pues ya aparece inmediatamente y en la aplicación informática te describe o bien los ejemplares sobre el cual tú quieres conocer algo más de ella y simplemente pinchando sobre el ejemplar te da su nombre común y pinchando sobre ese nombre común, pues se te abre una descripción, esa ficha que hemos visto anteriormente, con esa descripción más detallada, tanto de sus características generales como su nombre científico origen. Es la forma de acercarnos inicialmente a esta ruta que está abierta para todos o bien desde la página web descargándote estas aplicaciones o estos PDFs que son de acceso libre desde aquí. Esta es la presentación que hago de las rutas, la primera, y como les he amenazado, pues esperemos que en breve haya más, que seguro que las va a ver. Y por no robar más tiempo ni alargar mucho la sesión, pues les invito a subir a la mesa a Manuel Pardo y a Paco Lara, a Francisco Lara, perdón, y ellos nos hablan un poco de esta selección que han hecho, de este trabajo que han hecho, de su presentación, y nos presentan al conferenciante que nos va a honrar con una breve descripción de la importancia de las plantas en la literatura y en la obra de Cervantes. Muchas gracias. Nosotros somos los dos profesores de aquí, de la universidad, que nos hemos encargado básicamente de que esto llegara a buen puerto en la parte botánica, pero en realidad, pues aquí casi deberían estar mucho más otras personas que han trabajado mucho en este proyecto y que son la base, la base del mismo, ¿no? Nosotros, bueno, tenemos una labor de coordinación y de una labor también de asegurar de alguna forma que todo esté correcto, pero nada más, o sea, que nuestra labor es un poco secundaria. Creemos que el trabajo duro lo han hecho otros que están aquí, aquí tenéis sus nombres, Gorka, que hizo un primer trabajo, luego lo vamos a comentar un poco más, y Heliconia, que está en su nombre, José Borrell, que ha acogido toda la parte de coordinación del proyecto. Bueno, pues en primer lugar, como os acaba de comentar el vicerector, el campus, es un campus grande, aquí tenemos unas fotos que nos representan el campus que tenemos aquí en Canto Blanco, y el campus podemos decir que es multifuncional, ¿verdad? Yo creo que lo que tenemos todo claro es que lo disfrutamos, es un lugar para disfrutar, no solamente venimos aquí a trabajar, pero tenemos árboles que nos ofrecen sombra, tenemos árboles que nos ofrecen colores, nos permiten, de algún modo, disfrutar. Yo creo que esa es la primera cosa que yo creo que nosotros queremos poner énfasis. Gracias al trabajo de muchos y muchos años manteniéndolo, tenemos la gran oportunidad, ¿verdad?, de tener este campus. Este campus, he dicho que nos da sombra, nos ofrece colores, nos ofrece símbolos, porque hay algunas plantas que nos recuerdan a personas, ahora tenemos, por ejemplo, la encina que está dedicada a Fernando González Bernaldez, un olivo que está plantado, pues, bueno, distintas cosas. En definitiva, lo que queremos hacer un poco énfasis es que este campus nos dice mucho y es el fruto del esfuerzo de muchas personas, ¿verdad? Los estudiantes lo disfrutan mucho, da gusto ver que los estudiantes lo disfrutan cuando llega la primavera, y, bueno, pues, conviene cuidarlo y conviene ponerlo en valor, ¿verdad? El campus, para nosotros, como profesores de botánica, pero para otros también, ¿verdad?, para los ecólogos, que estáis aquí algunos representándonos, para alumnos de magisterio, para un montón de alumnos, es un recurso didáctico de enorme importancia. Entonces, no solamente es algo para disfrutar, sino también es una biblioteca más. Esto yo creo que es algo que es muy importante. Cuidarlo nos va a ayudar a enseñar, nos va a ayudar a poner la naturaleza. Luego, el conferenciante Ramón Morales nos comentará un poco más de la importancia de los espacios verdes, etc. Pero, bueno, yo creo que lo que aquí queremos poner en valor es que lo utilizamos mucho y que lo cuidamos y cuanto más lo utilicemos, pues más lo vamos a valorar. Es un recurso infinito. Nosotros utilizamos muchísimo, ¿verdad? No solamente es un recurso didáctico para nosotros, también de disfrute, sino que también, como se puede ver en esta diapositiva, pues vienen otras personas. Yo creo que uno de los objetivos también, precisamente, al utilizar una app, que es algo más dinámico, es que puedan disfrutar más todavía personas ajenas, que tengan más información sobre él, un acceso más fácil. También, pues, los niños del colegio. Bueno, o sea, que queríamos, entonces, cuando se han hecho estas rutas, hacer algo que fuera muy divulgativo, que cualquiera pueda tener acceso a él, que también tuviera el rigor que ofrece la universidad, ¿no? El bienhacer y el hacer con cuidado las cosas. El campus no solo se reduce, como acaba de comentarnos también, a nuestro campus, también tenemos el campus de medicina, también tenemos la cristalera, que es un paso más, como un recurso también didáctico, porque no solamente es esta naturaleza transformada, que es un jardín, sino que es una naturaleza también transformada, pero menos. La mano del hombre llega a todos los lugares, y es un recurso de enorme importancia, que la sierra, pues, desde luego nosotros, la semana, este viernes, pues, estaremos con los alumnos, enseñándoles, pues, precisamente esa zona de la sierra, y sin duda es un recurso muy importante y complementario. Si pensamos ahora en donde estamos hoy, en las rutas 50, pues, hay que recordar un poco de historia, por qué tenemos aquí los jardines que tenemos. Lo primero es que es el fruto, yo creo que del interés, del trabajo, del cariño, de la ilusión de mucha gente, ¿verdad? Algunos estáis por aquí. Esos carteles que, por ejemplo, aparecen en esta foto, pues, aquí hay personas que trabajaron mucho con ellos, está por aquí Antonio García Villaraco, ¿verdad?, Caterin, pues, habéis trabajado mucho con todo esto, con ayudar a que se reforzara la diversidad de especies que tenía el campus, luego os voy a contar el número de especies, por ejemplo, que tenemos, y qué cosas se han hecho. Se hicieron las rutas UAM 40, ¿verdad?, que fueron, pues, también un hito importante, señalándose muchos árboles, bastantes de esos árboles los hemos recuperado, otros hemos cambiado, porque yo creo que está bien olvidar pidiendo perdón, porque no hemos quitado algunos, y me ha gustado mucho lo de pedir perdón a los árboles, porque en realidad, cuando hacíamos la selección, dolía, era doloroso hacer la selección. Había que dejarse unos árboles maravillosos, recuerdo, ¿verdad?, algunos pinos impresionantes, pues, tuvimos que elegir a uno, ¿verdad?, bueno, o sea, que es doloroso elegir, es doloroso, pero sin elegir no tendríamos lo que tenemos. Y polémico, también polémico, pero, bueno, o sea, pensad que, bueno, que es una representación, una representación, y que, en realidad, consideramos que todas las personas, pero también todos los ejemplares de árboles y arbustos que tenemos son muy importantes. También en los árboles, por ejemplo, de la ruta UAM 40, es doloroso porque hemos despedido algunos de esos árboles, ¿eh?, por ejemplo, el pino del Himalaya, un pino muy bonito, que estaba inclinado, que lo reconoceréis, os acordaréis de él, o sea, que también hemos tenido, pues, difuntos entre nuestros árboles, y los tendremos posiblemente. Bueno, pues, esto un poco en homenaje a que esto no tenemos el campus que tenemos porque sí, lo tenemos porque desde la gestión de la universidad, ¿no?, está también, por ejemplo, por aquí, Carlos García de la Vega, que fue el primero que nos llamó, me ha aparecido ver a Javier, el otro día por aquí, que durante muchísimos años hizo muchísimo por este campus, entonces, bueno, pues, es fruto de la gestión, del cariño, del trato, yo creo que todos lo disfrutamos. El primer paso que se hizo con este trabajo es hacer un inventario, esto le tocó hacerlo a Borca, es decir, volverse a pasear y recorrerse todas las calles, todos los jardines, y, en este caso, ir viendo cuántas especies, no se ha hecho un inventario ejemplar por ejemplar, que es algo, pues, pendiente a hacer y que, sin duda alguna, es una labor que merece la pena realizar, pero sí, por lo menos, decir qué especies son abundantes, de las cuales hay un solo ejemplar, en qué lugares están, o sea, todo ese trabajo lo hizo Borca. Y en él, como veis aquí, lo que se vio es que tenemos 176 especies, lo cual está bastante bien. 78 de ellas son especies autóctonas. Pensando que son árboles y arbustos, hay algunas pequeñas matas también en este inventario, pero sobre todo árboles y arbustos, pues es una muy buena representación de la flora ibérica. O sea, que entonces, podemos incluso decir que tenemos en el campus una especie de protojardín botánico, o sea, que tiene futuro. Tiene futuro, sin duda. En el futuro, sin duda, se puede mejorar, se pueden hacer muchísimas cosas. Por ejemplo, en el campus, nosotros en botánica, cuando lo utilizamos, pues hay una muy buena colección de coníferas, una buena colección en derecho. En torno a biológicas hay una colección estupenda, ¿verdad? De matorrales mediterráneos y ecosistemas. Saludemos a los ecólogos que han tenido mucho interés en que pudiéramos utilizarlo como una fuente pedagógica. Y ahí Caterin ha sido fundamental en el desarrollo de esos patios especiales que hay detrás de biología. El siguiente paso, después de hacer un inventario, pues era ya elaborar, bueno, también se elaboraron después del inventario unas rutas, unas rutas primeras, originarias, se establecieron las tres rutas, se hicieron una serie de fichas, y ya era ejecutar el proyecto, diríamos que para el público, ¿no? En este caso ya Carlos había dejado el vicerrectorado y Santiago lo había tomado, entonces pues retomamos relaciones con el vicerrectorado y entonces pues planteamos un poco lo que sería ya la ejecución y contactamos con el iconio, ¿no? Que está aquí José Borrell, que también hay que decirlo, que yo creo que otra parte importante de estas rutas es ver los frutos de la universidad. Gorka hizo aquí su tesis, José Borrell fuimos compañeros directamente cuando estudiábamos, yo también estudié aquí, entonces, bueno, pues ver un poco los frutos también de nuestro esfuerzo, ¿no? De como profesores en formar personas, pues también la ruta recoge esa parte formativa. Entonces, ellos son una cooperativa en la que hacen auditoría ambiental, hacen un montón de trabajos y divulgación, entonces propusieron que estos inventarios juntarlos con una app. Ellos tienen experiencia, el que ha ejecutado la app, por ejemplo, es otro alumno, Omar Cid, también compañero del Jardín Botánico, cuando yo hice la tesis, o sea, como veis, tenemos un personal muy cualificado. Bueno, entonces, se plantearon ya ejecutar los itinerarios y hacer una app para que, como se ha visto, pues fuera mucho más fácil el acceso, que cualquier persona sin tener, pues, un gran acceso a la página web, ¿verdad? Pues pudiera resultarles fácil. Se eligieron 50 especies, como ya se ha comentado, por lo que estamos conmemorando, y se eligieron 50 ejemplares en el campus aquí en Canto Blanco y 10 en el campus de Medicina, ¿verdad? Estos 10 ejemplares son de las mismas especies. El campus de Medicina, la verdad, es que tiene unos árboles fabulosos, tienen algunos ejemplares muy buenos. Entonces, se eligieron 10 ejemplares de especies que ya teníamos también aquí en el campus. Pues, se diseñaron unas balizas, ¿verdad?, que son estas que tenéis aquí en la fotografía. En las balizas, pues, aparece el número, el número en el recorrido. Hay un código QR para que uno pueda verlo y llegar fácilmente a la información de la página web. Tenemos el dibujito, el nombre científico y el logo, ¿verdad? Se diseñaron cuatro itinerarios, los tres que hay aquí, que luego vamos a detallar un poquito más, más el itinerario de Medicina. Y luego hay dos carteles que lo anuncian para darle mayor visibilidad. Yo creo que uno de los aportes, precisamente, de estas rutas es que el hecho de tener balizas, el hecho de tener carteles, pues, le da una visibilidad bastante importante. Uno de los carteles que tenéis aquí en la foto, me ha costado muchísimo hacerla, porque como lleva tapado todo el rato, un ratito antes de aquí, he tenido que hacer la foto para subirla al PowerPoint. Esperaba al menos ayer por la tarde, pero no. He tenido que apurar hasta el último momento por el... Las capturas de pantalla son de hace 15 minutos. 15 minutos porque no estaban subidos los materiales para poder, de verdad, disfrutar hoy de la inauguración. Como ya hemos visto, en la página web se disponen todos estos materiales de los PDFs, ya nos lo han comentado. Lo que son las fichas, que es a donde nos va a llevar la app, pues, ya nos lo han comentado, pero por recordar, tienen el número, la ruta a la que hacen lugar, el dibujo, que esto también hay que ponerlo en valor, porque es un dibujo original, no son dibujos que se han ido tomando, se han hecho desprofesos para hacer las rutas. Es un nombre científico, es un nombre vulgar, aquí también tenemos la familia botánica, tenemos el origen, tenemos fotos, que también son muchas de ellas originales, vais a poder reconocerlo. Bueno, pues, tenemos una serie de fotos para poder disfrutarlo, ¿verdad? Aquí todos reconocéis, por ejemplo, una foto de este tejo ahí enfrente del ferrocarril. Y luego tenemos una descripción. Esta descripción es una especie de mix de información que creíamos que pudiera hacer de interés, ¿verdad?, para muchos. ¿De qué nos habla? Del origen, como veis aquí, del hábitat, dónde viven estas plantas, si forman bosques, con qué especies conviven, retazos de historias, podéis imaginar que en una ficha de este tamaño, pues solo se pueden contar pequeñas cosas, pero bueno, pues cosas que pudieran ser interesantes. Son, por tanto, descripciones heterogéneas. No vamos a encontrar la misma información en unas especies y en otras. Lo que hemos hecho, puesto que el espacio era breve, pues lo que hemos hecho es resaltar en cada una de ellas las condiciones más sobresalientes. Y entonces en unas se habla más de aspectos etnobotánicos, mientras que en otras se habla de aspectos históricos o más biogeográficos, o incluso en algunas de aspectos más técnicamente botánicos, pero estos son los menos. Sí, los lingüísticos también tienen un poco... Tratamos de que fuera de interés para muchos. Aquí, por ejemplo, tendríais una de la que representa la ficha de plantas singulares. ¿A qué le llamamos la ruta de plantas singulares? Pues plantas que tienen alguna singularidad. Por su tamaño, por su color, por su forma... O algo que las hace especialmente interesantes. En realidad todas son singulares. La verdad es que otra decisión difícil era decidir. Si esta la poníamos en esta ruta, ¿verdad? O la poníamos en la otra. Bueno, sería por un aspecto que han tenido incluso algún aspecto biogeográfico, ¿verdad? Distintos aspectos las hacía merecer la pena esto. Tenemos una ruta mediterránea en la cual aparecen especies. Ya hemos dicho antes que había muchas plantas autóctonas. Pues bueno, por hacer un poco hincapié en nuestro ambiente, donde tenemos una gran representación de las plantas que están adaptadas y tienen adaptaciones al ambiente mediterráneo. En este sentido, esta ruta es la que, digamos que desde el punto de vista botánico o ecológico, pues tiene más interés específico para nuestras asignaturas más biológicas. Y por último está la ruta etnobotánica, que esta es para un poco la parte que es a lo que yo me dedico. Yo soy etnobotánico, ¿verdad? Pero, bueno, pues una parte en la que nos habla de las plantas y de la cultura que hay detrás de ellas, sus usos, sus símbolos, sus nombres, etc. Algunas plantas nos dividían tanto el corazón que las pusimos en dos rutas. Era difícil. En realidad muchas podrían estar en dos rutas hasta en tres, pero al diseño de las rutas cuadraba bien y se pusieron entonces en dos rutas. Ahí entonces lo que vais a ver es como serían los dos colores representando que aparecen en las dos rutas. También se puede hacer la ruta entera y tiene total sentido, desde el 1 hasta el 50. Simplemente estos son pequeños énfasis como os hemos tratado de comenzar. Lo que sí que hicimos fue que el texto, si era una ruta etnobotánica, pues trabajábamos más ese texto. Si era una ruta mediterránea, pues trabajábamos más la parte de aspectos relacionados con adaptaciones al ambiente mediterráneo. O sea, que es sobre todo en el texto donde van estos aspectos. Aquí tenéis, por último, un ejemplar de la ruta de medicina. Y la última parte que conllevaba el proyecto era hacer la app. Esta app, ya sabéis que os la podéis bajar, ahora mismo podéis también disponer de ella. Y lo que tiene básicamente es un mapa en el que están representados, en este caso tenemos la de Canto Blanco, los 50 especies con sus distintos colores según la ruta. Y desde aquí podemos llevar a las fichas. Si pinchamos sobre uno de estos iconitos, nos sale el nombre de la especie, el nombre vulgar. El nombre científico, si lo poníamos, nos ponía todo muy borroso y es un algo divulgativo. Y de ahí vamos a la ficha. Pero también podemos entrar con todas las fichas, que las podemos ordenar como se ve aquí, por orden alfabético, por el número. Y a partir de ahí pinchamos y nos iría a llevar al mapa. Es una app sencilla, pero para que realmente pudiera utilizarla cualquiera. Bueno, pues por mi parte, nada más. Daros las gracias por habernos invitado a estar aquí. Dar las gracias a los que habéis trabajado muchísimo en esto. La diseñadora, ¿verdad? Todas las otras personas de Eliconia que también han trabajado. Y dar las gracias a todos los que habéis hecho posible este campus. Y bueno, los que habéis venido también a escucharnos y habéis hecho un huequito que siempre cuesta mucho. Esto lo sabemos. Así que lo agradecemos de corazón. Bueno, pues entonces os pasamos a presentar. Sube Ramón. A Ramón Morales. Ramón Morales es investigador del Jardín Botánico. Es vicedirector del Jardín en este momento. Como ya os he comentado, él fue mi director de tesis. También de otros de los que estamos aquí, como Manuel Macía. Él fue también, ha sido profesor de aquí, de la universidad. Porque durante siete cursos dio un curso de etnobotánica. Que ayudó a que unos cuantos de los que estamos aquí nos animáramos a investigar en este camino. Y además de su gran interés por la etnobotánica, su centro de investigación es la taxonomía botánica. Él es especialista en un género enrevesado, que es el género de los tomillos. Después de estar muchas horas a su lado, seguía preguntando, bueno, ¿y esta cuál es? Porque después de explicarme específicamente cómo la clave todo, pues me equivocaba a lo mejor en el 30% de las veces. Bueno, pues muchísimas gracias por haber venido aquí. Y él nos va a hablar, como vais a ver, de las plantas que aparecen en la literatura, en concreto en la obra de Cervantes. La clave significaba que no estaba demasiado clara. Bueno, pues muchas gracias por invitarme. Para mí es un honor estar aquí por la relación que he tenido siempre con la Universidad Autónoma. Como ya ha dicho Manuel, he dicho seis tesis doctorales de alumnos de la Autónoma. Cinco de ellos de alumnos de la Autónoma y las seis se han leído aquí. Y llevo trabajando en el Jardín Botánico muchos años. Llevo yendo por allí 42 años y estoy próximo a jubilar. Quiero ilustrarles con esta pequeña conferencia a la inauguración de estas rutas botánicas con un itinerario botánico literario, el de las plantas de Cervantes. Las plantas que entran en las obras completas de Cervantes. Para hacer una pequeña introducción hay que ver que el mundo vegetal es una parte importantísima de nuestras vidas. A veces no somos conscientes, pero es así si desde que nos levantamos hasta que nos acostamos y estamos en contacto con productos vegetales y con elementos vegetales dentro de los alimentos, dentro de nuestras medicinas, en la fitoterapia, en materias primas como madera o productos de origen vegetales, en nuestra vestimenta, por ejemplo, plantas ornamentales que rodean siempre los edificios y que tienen tanta importancia hoy en este mundo en el que vivimos de urbanitas, de unas urbes cada vez más grandes y luego los beneficios ambientales que tienen todas estas plantas. Las voy a ilustrar con algunas citas de plantas continuamente que aparecen en las obras de Cervantes. La no botánica es una ciencia multidisciplinar, interdisciplinar que estudia las complejas relaciones entre los humanos y las plantas y es multidisciplinar además de interdisciplinar porque, por ejemplo, nosotros cuando hacemos trabajo de campo propio de antropólogos también, recogemos nombres populares, nombres vernáculos, nombres vulgares que luego tienen que interpretarnos lingüísticos, y en el mundo rural la gente, las personas no distinguen entre plantas cultivadas y plantas silvestres, con lo cual entramos en el ámbito, por ejemplo, de la agronomía y de otras muchas cosas como farmacia, etcétera. Resulta que el medio natural circundante que nos sigue condicionando, porque si nosotros vemos alrededor nuestro aquí la dehesa de ahí al lado o la dehesa de aquí de Canto Blanco o vemos encinar, vemos pinar de pino piñonero y este medio circundante que realmente nos condiciona y nos está metido en nuestra mente por esos colores verdes, por esa diferencia de colores, los colores de la naturaleza que tranquilizan o el color gris o azul del cielo, en fin, pues van desapareciendo conforme avanzan las construcciones, las ciudades, ahí en esa diapositiva se ve arriba las torres de Madrid, levemente las torres de Madrid. Bueno, pues cuando se hizo la Universidad Autónoma evidentemente no había este complejo verde o complejo de jardín que hay ahora tan interesante que con estos itinerarios botánicos que hoy se inauguran va a tener una finalidad didáctica muy importante. En el Jardín Botánico de Madrid, donde yo trabajo, en el año 2005 se inauguró una guía, un itinerario botánico sobre las plantas del Quijote y se hizo este folleto. En el año 2000, era el aniversario del cuarto centenario de la primera edición de la publicación de la primera parte del Quijote. En el año 2016, con motivo del cuarto centenario de la muerte de Cervantes, se volvió a hacer otra ruta botánica también de plantas del Quijote, algo ampliada, que tiene ya esa señalización como la de aquí que hoy se inaugura con códigos QR y aparte de eso en el jardín botánico tenemos otra serie de guías, otra serie de rutas como las de árboles singulares y otras diferentes. Esto, desde luego, es muy importante porque es, como ya se ha dicho, aprovechar un precioso jardín o espacio verde que rodea toda esta universidad con fines didácticos. Y efectivamente, cuando se conocen las plantas, pues se empiezan a querer árboles, plantas en general. Los árboles realmente son unos seres magníficos, en general las plantas, pero los árboles en especial. Algunos, por su majestuosidad, por su manera, por su porte, nos sobrecogen. Es triste que todavía haya una mentalidad de urbanita muchas veces, o a veces de hombre de campo, de secano, que luchaba contra los árboles, que parece que es que los árboles molestan, incluso se deja el mínimo alcorque, incluso se plastifica ya el alcorque, que es el colmo. Tenemos que ver que los árboles son unos seres vivos magníficos que nos reportan unos grandes beneficios desde muchísimos aspectos. Estas son las 50 especies de árboles y arbustos de la ruta de la UAM. Con asterisco están señalados los árboles y arbustos que cita Cervantes en sus obras. Algunos que tienen interrogación es que cita especies próximas, porque ahora, como vamos a ver, el trabajo hecho muchas veces lleva a dudas, como los sauces o los chopos o algún pino. Pues de los 50 árboles de esta ruta nueva, árboles y arbustos, prácticamente la mitad los cita Cervantes en sus obras. Con motivo del primer, en el año 2005, hicimos un libro, en parte inducido por Pedro, que nos encargó un trabajo sobre la botánica en Cervantes, y ya decidimos ver todas las plantas de las obras de Cervantes. Se publicó un libro y un segundo libro en el año 2016, con otro formato y un poco ampliado. Esto, por supuesto, no se nos ha ocurrido a nosotros. Hay mucha gente que ha trabajado sobre las plantas de Cervantes. Ya en 1895, Colmeiro sacó una noticia sucinta de los animales y plantas que mencionó Cervantes en el Quijote. Y dice que no conoció el tabaco ni el chocolate, como efectivamente ni el tabaco ni el cacao estaban citados en el Quijote, pero sí en otras obras de Cervantes. El café y el té, que yo sepa no. Un célebre ingeniero agrónomo, ingeniero de Montes, don Luis Ceballo Fernández de Córdoba, fue hecho académico de la lengua y con motivo de su discurso de entrada, trabajó la flora del Quijote, que luego se publicó años después en un pequeño libro. Una compañera de la Universidad Complutense, en el año 2005, también hizo un magnífico trabajo sobre las plantas del Quijote. Nosotros mismos, compañeros y profesores de aquí, hemos hecho, presentamos las plantas, las obras completas en un congreso, e hicimos un trabajo en inglés para una revista norteamericana del Jardín Botánico de Nueva York. Estas son las obras completas de Cervantes, con algunas atribuidas según una edición de Aguilar de 1940, y aparte, otra atribuida que se publicó en 2009 en la edición Escátedra, que es la conquista de Jerusalén. Pues de todas estas plantas, hemos, leyendo y anotando todas las referencias que había a plantas y a productos vegetales, hemos hecho un repertorio de estas citas, y con este repertorio hemos intentado después asignar a cada nombre una especie botánica. El resultado es de casi 1.400 citas en las obras completas, con 470 diferentes nombres o términos relacionados, que corresponden a 184 especies vegetales. En el Quijote solo hay prácticamente la tercera parte de citas y las dos terceras partes de especies. Claro, al abarcar tantos aspectos, una obra completa como la de Cervantes, pues hay plantas que se refieren a, que están en el paisaje, son árboles o arbustos de la flora mayor, hay plantas silvestres, hay plantas cultivadas, hay plantas de huertos, hay hortalizas, hay plantas de cultivo, claro, los cultivos más importantes que es la vidria y el olivo, o el trigo, hay plantas silvestres comestibles, plantas medicinales y aromáticas, otras de diferentes usos, plantas ornamentales, y muchas plantas que se usan como recurso en el lenguaje, como recurso literario, o plantas simbólicas. Entonces, se trata de ver la relevancia de cada planta y ver datos curiosos de cada una de ellas. Aquí hay todas las plantas que salen y hay algunas con todos los términos en la segunda columna, el nombre científico en la primera, los términos que aparecen en la segunda columna y las referencias de los grupos de obras en Cervantes. Por ejemplo, hay muchos términos para la higuera, o para el avellano, o para el laurel, o para el olivo, o la encina, o el alcornoque, o también, naturalmente, para el trigo, para la vid, y para, por ejemplo, la rosa. Bueno, entonces ahora vamos a ilustrar con unos cuantos ejemplos que salen todos ya en esta aplicación app de la guía, del itinerario que se ha hecho aquí. Pero bueno, vamos a ir de alguna manera comentando para ilustrar este itinerario que hoy se inaugura. La encina, pues hay 40 citas de encina y 13 de bellotas. Podríamos decir que la encina es el árbol dominante en todos los ámbitos, en todos los ecosistemas, o en gran parte de las formaciones vegetales en España y Portugal, en la península ibérica. Su nombre científico, Quercus, tiene la misma etimología que cuero, porque con su corteza se curtía, y curtir, como saben, fue muy importante y fue la primera manera con las pieles de protegerse del frío. Las fibras de elastina de nuestra maravillosa piel que se quedan tiesas cuando una piel muere de un animal, pues hay que envolverlas, esa elasticidad con unos materiales que están, por ejemplo, materiales curtientes, taninos y una serie de polifenoles que están presentes en la corteza de la encina, por ejemplo, y de otros muchos robles. El alcornoque, pues una cita del alcornoque del capítulo 11 de la primera parte de Cervantes hace casi un juego de palabras. Dice, sin otro artificio que el de su cortesía, sus anchas y livianas cortezas con que se comenzaron a cubrir las casas. Habla de alcornoque y de corcho y hay 26 citas. El corcho, como se sabe, es un producto maravilloso que nos da este árbol también curiosísimo que tiene su óptimo en el oeste del Mediterráneo y donde más prácticamente en el oeste de la península ibérica. Formando esas dehesas junto con la encina. El olivo, pues hay 41 citas de olivo y de aceite. El aceite, por definición, aceite de oliva. No concebíamos otro en nuestro mundo mediterráneo. Es sin duda uno de nuestros pilares de la cultura con el aceite ungíamos, alumbrábamos, conservábamos alimentos, nos alimentábamos porque los fritos son básicos en nuestra cocina y nos curábamos. Es todo. Además, con su madera importante, aparte de calentarnos, se utilizaba para otras muchas cosas. En la actualidad, como bien se sabe, el olivo se ha convertido en un árbol ornamental. Pero se ha convertido en un árbol ornamental de segundas. Está, parece, un poco desvirtuado el asunto. Cualquier árbol viejo, cualquier olivo viejo produce poco y agronómicamente no vale. Entonces hay que cortarlo. Se ha comprobado que en vez de cortarlo y utilizarlo para madera, se trasplanta muy bien. Entonces, pues, se comercia con él y llega los grandes olivos, los viejos olivos llegan a precios, a unos altos precios, se venden a unos altos precios. Otra cosa es el cariño que uno tenga a su viejo olivar. Pero ese es otro asunto. Insisto que desde el punto de vista agronómico era leña. Aquí tenemos ese paisaje de olivar tan bonito que cubre casi toda una provincia, la provincia de Jaén, pero gran parte de Andalucía. Es la concentración mayor del mundo de olivar dándonos, por supuesto, somos los primeros y los mejores productores de aceite de oliva del mundo. Pero hay una madera con un mueble de olivo, una silla de madera de olivo y un cesto de olivo. Eso era tradición y se está perdiendo las varetas de olivo cuando había que quitarlas. Se limpiaban los olivos y había que quitarlas porque chupaban y no interesaba. Se utilizaban para hacer cestos y hasta hace poco sigue habiendo en Córdoba, sobre todo en Posadas, en un pueblo de Posadas, cesteros que siguen haciendo cestos de olivo. Se hacían de temporada, se utilizaban y luego se quemaban y se volvían a hacer. El granado, parece mentira que un árbol que es introducido no es de aquí. Probablemente se trajeran en tiempo de los fenicios ya. Se ha silvestrado pero hay variedades cultivadas que dan unos frutos con bien de granos. Pese a lo difícil que es pelarlo y conseguir los frutos sigue siendo un fruto relativamente bastante utilizado. La cáscara de los frutos y las raíces se utilizan en medicina tradicional y son eficazísimos para limpiar de los ríces intestinales, de parámetros intestinales. Esto ya es antiguo pero parece que ahora revive hacer la bebida llamada granadina. Hay pocas alusiones al granado en la obra de Cervantes pero una de ellas es muy curiosa para decir aprendió a comer a lo melindroso un tenedor que comía con tenedor con tenedor las uvas y aún los granos de la granada. Se le ocurre a poca gente la granada los granos de granada con tenedor mira si sería melindroso. El nogal es el árbol noble nuestro con una madera excepcional que ha servido para talla de siempre. Se hace alusión apellido el fruto el árbol por supuesto como es bien sabido es una planta utilizada para teñir importantísima la nogalina para teñir madera y es una planta cuyas hojas son aromáticas con un olor magnífico que ha servido también como planta medicinal y se ha utilizado siempre como planta medicinal. No falta el boj en ningún claustro de ningún monasterio ni de ninguna catedral esta es la catedral el claustro de la catedral de Segovia en que hay unos bojs extraordinarios esos arbolillos que se ven son boj aparte el cordón de boj utilizado el boj como siempre para hacer pequeños setos o cordones en jardinería es una planta emblemática que se utiliza en muchos pueblos de España como un ramo de Domingo de Ramos el buja solo aparece nombrado una vez en la Galatea haciendo alusión al color amarillo de su de su madera que se ha utilizado para hacer pequeños utensilios por ejemplo para para modelar en esto en barros los escultores y otras muchas hacer tenedores cucharas pequeños utensilios con esa madera tan bonita color amarilla el boj tiene ahora un problema que es una enfermedad nueva que está viniendo de Centro Europa y que está arrasando no solo los setos sino es una mariposa sino la grúa de una mariposa sino los bojedales naturales del prepirineo hay muchos ya afectados el cedro la madera noble de tiempos antiguos todos los templos egipcios estaban forradas de cedro que del que se surtían las naves egipcias que iban a los a los cedrales del 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 bosques del líbano aquí en el norte de áfrica tenemos otra especie que se ha cultivado de siempre en españa que es el cedro atlántico también está el cedro del himalaya esta es la foto de un cedro gigante que está en la granja precisamente está tomado en los jardines de la granja era una planta también emblemática y simbólica por su majestuosidad que a veces llega a ser para hacerse de una gran altura en el jardín botánico tenemos un cedro excepcional y delante del museo del prado hay unos cedros también excepcionales el taray solo se cita una vez en una en el rufián viudo llamado trampagos que dice los médicos dijeron que tenía malos los hipocondrios y los hígados y que con agua de taray pudiera vivir si la bebiera 70 años 70 años en aquel entonces era una edad respetable Cervantes no llegó le faltó poco pero no llegó ahora con 70 años aún parece se comenta si solo tenía 70 años cuando cuando una persona muere parece que han cambiado las cosas el palmito siempre alude Cervantes al palmito como vestido como un palmito como saben el palmito es la única palmera oriunda y natural que vive en toda la mitad sur de España y en la costa mediterránea y no llega a ser grande nunca ni a ser a tener un único fuste está vestido siempre rebrota alrededor y está efectivamente vestido sin embargo ahora yo he visto en el sur que de vez en cuando les recortan y dejan el palmito como una palmerita con un fuste que llega a crecer no tanto pero sí llega a crecer el avellano pues el avellano lo utiliza como un recurso literario para muchas cosas para por su color dice un hijo seco avellanado por su gran cantidad de bellotas avellanadas por su sabor como como nombre también avellaneda como para como comparación de tamaño y creo que en ningún momento habla del árbol como tal sí sí habla del fruto en todos estos aspectos es un matorral arbustivo un arbusto un gran arbusto que vive de manera natural en toda en todo el norte de España y en las zonas húmedas del centro y sur y se cultiva sobre todo en Cataluña y Levante para producción de avellana aunque hay también otro avellano de fruto mayor que viene del este mediterráneo de Turquía que es otra especie colirus columna el roble siempre que se habla de él es para dar aspecto de sensación de fortaleza esa es siempre la que hemos tenido cuando hemos hablado del cuercus robus una una especie típica de toda centro Europa y que llega aquí al norte de España de la península su hoja es típica vienen muchas monedas por ejemplo en las monedas alemanas siempre había era típico la hoja de roble el fresno siempre habla en las cuatro en las cuatro citas que hay se refiere el árbol como tal nuestro fresno mediterráneo es el fracinus angustifolia hay otra especie en el norte que es el fracinus el celsio y es típico las fresnedas de aquí de la parte llana de la sierra de Guadarrama las fresnedas con los fresnos cortados de esa manera descabezados para conseguir antiguamente se conseguía el ramón que se daba a los animales se guardaba y se daba como recurso como pasto a los animales cuando ya no había otro tipo de pasto el ciprés siempre tiene unos aspectos de planta funeraria pero habla de guirnaldas de ciprés en varias ocasiones y habla también de en el en el último en la última cita cipreses puestos en hileras como un elemento característico de nuestra jardinería mediterránea como es bien sabido hay cipreses que son que son muy apuntados tienen una forma de lanza y hay otros que son abiertos y es la misma especie el cipreses natural del este del mediterráneo vive de manera natural en la isla de Creta en la isla de Chipre de ahí probablemente viene su nombre científico genérico cupresus y allí vive como aquí las sabinas y los enebros achaparrado y es raro encontrar esas formas de manera natural parece una forma que se ha obtenido por selección en jardinería y que se ha distribuido a lo largo de ya de todo el mundo y es el símbolo probablemente de planta viene a simbolizar la muerte como planta utilizada en los cementerios hay muchas citas del laurel el laurel tiene una hoja que se utiliza muchísimo en alimentación tanto para dulces como condimento en dulces incluso no solo en ensalado pero resulta que tiene el frutito del laurel que se llama vasca en latín creo que también en italiano ha dado lugar a nombre los antiguos bachilleres se ponían una corona de laurel con frutos y de ahí viene por etimología probablemente a través del francés el nombre de bachillerato es muy curioso que en el laberinto de amor Cervantes cita una palabra intermedia sino un mero bacalario diestro músico estudiante refiriéndose probablemente a bachiller el frutito del laurel es como un pequeño aguacate los aguacates son de la misma familia y se ha utilizado en medicina como 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 curativo una planta tóxica pero muy importante en España es el tejo lo único no tóxico del tejo es precisamente esa especie de frutito rojo que se puede comer sin morder la semilla de dentro porque si muerdes la semilla de dentro te intoxicas está llena toda la planta de una sustancia química se llama taxina de la que se ha obtenido recientemente bueno hace unos años paclitaxel un compuesto químico por hemisíntesis que se utiliza en en quimioterapia de cánceres sobre todo de de pecho y de y de vagina sólo lo cita cervantes en una ocasión para hacer también guirnaldas de tejo otra planta tóxica muy utilizada y muy nuestra es la delfa o baladre hay un dicho que se dice más malo que el baladre efectivamente el baladre la delfa es tremendamente tóxica se ha seguido utilizando sobre todo en marrocos y en general en norte de áfrica para envenenar con polvos de hoja de baladre pues se envenena se intoxica la gente hasta vamos que se muere la gente es curioso la última la última cita que dice coronada de amarillas y amargas adelfas amarilla no sé si se refiere al color amarillo que a veces toma el tono de las hojas o adelfas de color amarillo que son raras pero hay flores hay adelfas de flores amarillas aunque insisto que son muy raras la delfa como es bien sabido es una planta natural en todas las ramblas y en todos los bordes de los ríos del sur de España otra planta atraída del este mediterráneo que ya nombra Cervantes es el cinamomo o acederaque la media acedera muy emparentada con la acedera que es otra planta asiática de la India y del sur de Asia que se utiliza sus compuestos se utilizan como insecticidas insecticidas biológicos habla de en los trabajos de Persiles y Sigismunda del cinamomo que es esta planta es un árbol que no llega a tener nunca gran talla y como consecuencia está por ejemplo plantada en toda la avenida de la Castellana pegado a los coches pues ahí está lleno de esta planta el fruto tiene un hueso de sección estrellada que se ha utilizado para hacer rosarios era una razón por la que probablemente era muy plantada en muchos sitios y el romero es decir del romero hay unas cuantas citas del romero esta es una de ellas creo recordar es el ingrediente del bálsamo de Fiera Brás junto con aceite sal y vinagre que cura a que cura a Don Quijote y a Sancho Panza es un agusto muy frecuente tiene su óptimo en la península ibérica es donde hay poblaciones más abundantes y va siendo raro hacia el este del Mediterráneo una especie melífera importantísima con miel monofloral tienen propiedades como condimento y como planta medicinal y se utiliza en cosmética en perfumería y es una planta magnífica ornamental aparte de sus aspectos simbólicos porque es una planta protectora quien no habrá visto a mujeres gitanas ofreciendo una ramita de romero a la entrada del retiro o a la entrada o por las calles protege el romero protege probablemente protege porque claro con todos esos aceites esenciales y esos compuestos antiguamente limpiaba y era son sustancias antisépticas y que te protegen de infecciones y de y y esto evita que vengan insectos por el olor y te te protege esta es la entrada de la cueva de Montesinos el año pasado es una foto hecha el año pasado según nos cuenta Cervantes llegaron a la cueva cuya boca es espaciosa y ancha pero llena de cambroneras cabraigos de zarzas y malezas cabraigo el higo silvestre la higuera silvestre es una de las plantas que está en la ruta que hoy se inaugura bueno estos son los árboles silvestres y cultivados 45 que cita Cervantes en sus obras de pasada podemos decir que es una planta muy importante también la palmera dátilera habla de los dátiles habla de escoba de palma habla de un cesto de palma y por supuesto como planta emblemática triunfo y de honesto triunfo y vencer de la palma o el olmo los olmos que como se sabe con la enfermedad de estalagrafiosis han dejado de existir muchos de ellos este uno de ellos el olmo de pareja de Guadalajara que era famoso murió esto es una tomada en 1996 y murió en 2000 y pico murió ahora como se sabe hay un plan ya se han conseguido varias cepas que parecen resistentes a la grafiosis un ingeniero de montes Luis Gil que se están empezando a plantar otra vez como árbol emblemático en las plazas y vamos a tener de aquí a unos cuantos años igual ya nosotros no lo vemos nuevamente olmos que sean resistentes o la azucena de la que habla que quiere simbolizar probablemente el idealismo de Don Quijote representando en la flor y su amor platónico transformar en cebolluda labradora detrás que está la cebolla de la azucena los gajos de la azucena con una alusión que hace clara que es su flor cándida su pureza su donzullez no tocada como se sabe el nombre científico de la azucena es Lilium cándido es una de las plantas cultivadas más antiguas que se conoce más antiguas porque hay en restos de la cultura micénica parece que ya cultivaban esta planta como ornamental y como medicinal para terminar cita Cervantes en sus obras tres plantas americanas exclusivamente americanas que son el cacao el pimiento y el tabaco bueno pues en un análisis brego y a modo de conclusión nuestra cultura mediterránea podemos decir que es un se sustenta en un entramado de plantas que vienen bien reflejadas en la obra de Cervantes por ejemplo la vid el trigo y el oligo como plantas cultivadas la encina y el alcornoque como plantas silvestres y otras de ellas que señala muchas veces que indica muchas veces como la palmera el laurel la caña el ciprés la higuera el peral y el rosal bueno pues sirva esto como añadido a esta inauguración de todas de esta de esta ruta que espero que que sea muy fructífera y que la usen mucho los estudiantes y todos los que vengan por aquí para conocer las plantas y como consecuencia para quererlas muchas gracias muchísimas gracias por esto sí Santiago había había omitido antes unos agradecimientos intencionadamente para cerrar antes de clausurar el rector unas palabras de agradecimiento especial a las personas que había dicho antes que habían hecho posible estas rutas igual que muchas otras cosas en el campus de canto blanco en el campus de medicina en el entorno de la UAM hemos nombrado a profesores hemos nombrado a investigadores hemos nombrado a vicerectores y vicerectoras que me han precedido y que gracias a su trabajo y su esfuerzo pues esto simplemente ha florecido ahora pero quería hacer mención especial a los trabajadores al personal de administración y servicio que lo hace posible a los que ya no están con nosotros como el caso de Isabel y que han contribuido tanto a que la autónoma sea lo que es hoy en día como al trabajo de los que siguen estando y en concreto quería citar especialmente al trabajo de José Sánchez Ollero que junto con José Borrell pues han estado coordinando esta labor de minuciosidad de trabajo cotidiano para decidir los detalles de toda la implantación dentro de este de este campus entonces a todos ellos agradecerles igual que hemos agradecido a los anteriores esta presencia este trabajo esta dedicación este cariño que ponen en nuestro entorno muchísimas gracias a vosotros y os pediría un aplauso para ellos no para bueno por mi parte tengo no mucho más que añadir desde luego voy a sumar malas palabras de Santiago de agradecimiento a todos los que han hecho posible este proyecto este proyecto tan bonito y que se pone en marcha en esta celebración de los 50 años de nuestra universidad pero como bien se ha resaltado en la sesión de hoy pues es fruto del trabajo de muchísimas personas y desde luego mi más sincero agradecimiento a todos en primer lugar también a las presentaciones que nos han hecho esta mañana a los profesores Pardo y Gara y también a la conferencia tan bonita o la presentación tan bonita que ha hecho el profesor Rabón Morales que ha resaltado desde el punto de vista yo diría no solamente científico y literario sino también emocional lo que son y lo que representa todas estas especies que nos rodean y que tan importantes son para nuestras vidas yo la verdad que soy también un profundo admirador de lo que es la biodiversidad ayer tuvimos la graduación de biología del grado de biología de este curso 2017-2018 que tuve la verdad el honor de poder estar allí y les comentaba a los estudiantes que tengo un libro en casa que me encanta que es un libro que se llama Biología Vida en la Tierra que bajo mi punto de vista es muy muy bonito es no solamente un libro científico de alta calidad en mi opinión la autora es Teresa Aldersic su marido y un tercer autor en las últimas ediciones hasta donde conozco va por la número 11 y es un libro precioso que va dando una visión global de lo que es la biología en todos sus aspectos incluso entra en la parte de fisiología pero que entra de toda la parte de lo que son los ecosistemas la diversidad biológica el clima luego lo que son los seres vivos en fin es un libro muy bonito entonces se lo comentaba a ellos para que supieran también al menos al punto de vista de algunas personas que con los libros aprendiendo se puede disfrutar mucho o sea que no solamente una fuente de información para adquirir conocimiento o eventualmente para adquirir ciertas capacidades profesionales sino que simplemente son un medio de disfrutar muchísimo entonces en la introducción de este libro pues comentan los autores que si fuéramos capaces de percibir cuando salimos cada mañana de casa a lo que nos rodean nos quedaríamos absolutamente asombrados porque nada más salir encontramos una cantidad de especies vivas que nos rodean desde el mundo vegetal desde el mundo animal pequeños insectos que están pájaros que huelan y claro eso representa algo absolutamente maravilloso lo que sucede es que estamos tan acostumbrados a vivir con ello que lo que realmente sucede es que salimos de casa vamos a nuestro coche llegamos a nuestro sitio de trabajo vamos al tren nos vamos y casi no prestamos atención a esta maravillosa biodiversidad que nos rodea cada día ¿no? entonces yo creo que este acto de hoy lo que es un punto de encuentro precisamente en este sentido ¿no? en empezar a recuperar esa maravilla que tenemos alrededor hace solamente unos días yo creo que una semana o algo así me pueden corregir Margarita y Santiago José Antonio Sebastián nos dio un paseo por el campus haciendo una ruta en este caso de nuestro patrimonio artístico y les aseguro que tenemos un patrimonio artístico maravilloso extraordinario en los distintos edificios de este campus en los jardines de obras escultóricas de cuando se puso en marcha la Universidad Autónoma de Madrid y que probablemente es desconocido para muchos de nosotros o casi toda la comunidad universitaria porque como son tan habituales vamos entrando en los edificios y casi no le prestamos atención cuando los ojos de José Antonio y su saber te lo presentan de esta manera tan extraordinaria y viendo todo lo que significan y todo lo que el artista quiso borcar en ello realmente nos dejó totalmente impresionados hasta tal punto de que volveremos porque simplemente hizo una pequeña muestra de lo que tenemos a ir haciendo estas rutas de nuestro patrimonio para disfrutar también con ello bueno pues hoy creo que también es un día precioso en ese sentido porque está muy claro que también nuestro campus es un campus maravilloso y un campus con una diversidad extraordinaria y realmente tampoco le prestamos gran atención es verdad que si nos preguntaran a muchos de nosotros sobre nuestros dos campus tanto este como el de medicina todos diríamos que son preciosos y es verdad es verdad yo cuando vengo por las mañanas aquí muchas veces entro sobre todo en primavera o en otoño cuando son las épocas más bonitas quizás desde el punto de vista de la naturaleza que uno dice qué barbaridad qué suerte qué campus tenemos yo creo que ese sentimiento probablemente es muy compartido sobre todo personas que tenemos la posibilidad de conocer muchos campus en España yo creo que conozco probablemente si no llegan al 100% de los campus todos los campus no pero de las universidades pues muchas muchas de ellas de España yo creo yo no he encontrado nunca ninguno más bonito que este sinceramente creo que tenemos el campus más bonito que hay ahora mismo aquí en España sinceramente siempre lo he pensado así qué maravilla pero sin embargo esto nos ofrece además otra perspectiva no solamente disfrutar con el conjunto sino también poder ir haciendo rutas que nos vayan mostrando las individualidades entonces sinceramente creo que es un grandísimo regalo un grandísimo regalo el que nos habéis hecho a toda la comunidad universitaria los que habéis participado en este proyecto la verdad que yo como rector me siento tremendamente orgulloso de poder compartir esto y ponerlo a disposición como se ha dicho también esta mañana de los estudiantes por supuesto pero de toda la comunidad universitaria y desde luego yo creo que este regalo pues es una maravilla que tendremos que disfrutar yo creo que viéndolo con estos nuevos ojos y con esta nueva perspectiva a lo largo de los próximos semanas meses cuando sea siempre porque ya estará ahí disponible además Santiago también ha comentado que esto es un proyecto que es continuación de otros anteriores pero que desde luego no es un punto y final sino un punto y seguido o sea que espero que vayamos continuando escribiendo esta historia tan bonita de nuestra universidad y recuperando nuestros patrimonios tanto el artístico como el biológico como el de la biodiversidad como probablemente tantos otros que tenemos a nuestro alrededor y que desgraciadamente las apreturas del día a día no nos dejan disfrutar de ellos como quizás debiéramos así que muchísimas gracias reitero mi agradecimiento a todos los participantes en este proyecto tan maravilloso y en ese sentido doy por clausurada esta sesión aunque quizás Santiago y luego dejamos aquí quizás ya dejamos a la libertad individual de cada uno que haga las rutas como vaya deseando yo desde luego consultaré rápidamente esta app para ir viendo las fichas y disfrutando con ella muchísimas gracias a todos aplausos